Ahora bien, nosotros como Fuerza del Pueblo, aunque surgimos hace cuatro años, somos parte, sin embargo, de una corriente de la historia de la humanidad. Usted lo acaban de decir al final, bochita, usted bochita, claro, porque me formé al calor de esas ideas, bajo la influencia de ese pensamiento, que se adapta a los momentos actuales. El mundo va cambiando, las sociedades han experimentado transformaciones y usted va adaptando matrices originales del pensamiento a la realidad que le corresponde. Y para poder preorientar políticamente ese tipo, hay que tener un partido político muerto. Y eso es lo que estamos haciendo en esta etapa, en la Fuerza del Pueblo. De manera que tenemos que terminar bien este Congreso nuestro, es un Congreso histórico, es el Congreso que nos consolida, nos legitima, pero que también nos brinda las ideas de cómo organizarnos y cómo relacionarnos con la sociedad. Porque un partido no es para estar entre nosotros, un partido no es un fin en sí mismo, un partido es un medio para vincularnos con la sociedad. Por tanto, tenemos que crecer constantemente en la sociedad, en el número de personas que no tienen necesariamente que ser militantes, pero que sí que conozcan y apoyen cuáles son nuestras propuestas para una mejor sociedad en la República Dominicana. Ustedes tienen el compromiso de hacer que la Fuerza del Pueblo crezca en España, crezca en Europa, que es parte del movimiento transformador en toda la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!